Pero está en nosotros el hacer combinaciones de NPC y biomas para tratar de que todos sean felices, como por ejemplo poner a la enfermera junto al traficante de armas en el desierto, dado que la enfermera ama al traficante y este a ella, cosa que ahí tenemos un punto positivo. El desierto es un bioma neutro para la enfermera, pero es el bioma perfecto para el traficante, y listo, ahí matamos dos pájaros de un tiro, la enfermera no cobrará tanto y el traficante de armas tampoco. Pero hey, nos olvidamos de un tema, el de las torres. En el juego hay nueve tipos de torres, ocho de biomas específicos como la torre del bosque, del océano, de las cavernas y así, y la torre universal. Las torres de biomas se consiguen haciendo que un NPC que tenga una felicidad alta la venda con un precio base de 10 de oro, que puede bajar o subir dependiendo de la felicidad. Obvio, si este NPC está viviendo en el bosque venderá la torre del bosque, e igual con todos los biomas, pero las torres de ciertos biomas solo pueden ser colocadas únicamente en su respectivo bioma.